Bueno, dominamos yo creo que gran parte del partido teniendo bastantes ocasiones claras, lo que pasa que no acabamos de meterlas para adentro y al final acabamos siempre apurados. Yo creo que la actitud de todo el equipo está siendo la mejor en estos partidos y por eso estamos creciendo, más que nada, no tiene nada que ver con otra cosa, sino la actitud y eso, que cogimos una racha ahí de partidos y la gente se anima. Para un equipo que estaba ahí metido y ya lo daban yo por mi experiencia y por lo que he hablado por ahí con la gente, ya nos daban por perdidos y bueno, pues estamos demostrando que ganas tres partidos seguidos y estás ahí otra vez. Yo suelo ser el que doy los pases, pero hoy me tocó marcar y bueno, muy contento, es el segundo gol que meto ya en estos cinco partidos y estoy muy contento de, aparte de darlos, pues que me toque meterlos de vez en cuando. Ahora con el aire en contra, influyó bastante en el partido, pero bueno, ahora estamos, sí, hicimos un buen partido en líneas generales y bueno, ahora saliendo un poco de ese pozo en el que estamos, estábamos bien colocados, ahí está un poco, la verdad, creando mucho peligro, a no ser de jugadas a parado, que ahí sí que nos crearon bastante peligro, pero lo demás estábamos bien sentados en el campo y sin problemas. El año pasado han quedado cuartos, creo, en otro grupo y más o menos tenían el mismo equipo que el año pasado y bueno, yo creo que van a dar guerra todavía por el ascenso o por la promoción. Al final, cuando metieron el 2-1, sí tuvieron igual alguna llegada, no clara ocasión, pero alguna llegada sí que han tenido que pudieron crearnos peligro. Nos tuvimos las trece primeras jornadas, sí que dos puntos y ahora en cuatro hemos hecho doce ya. Yo creo que lo ha cambiado, sobre todo este año habrá mucha gente nueva en el equipo, que se ha notado el año pasado y asentar el grupo nos ha costado bastante. Aparte, casi todo el mundo es mucha gente joven, no tenemos veteranos en ninguno y yo creo que eso ha sido lo que más ha influido en nuestro mal inicio de temporada. Yo creo que hay dos tiempos muy diferenciados, que es el primer tiempo y el segundo. En el primer tiempo empezamos jugando bastante bien, con juego combinativo, llegando arriba y la primera prácticamente que tiene el Barça nos la mete y el partido ya cambia mucho. En el segundo tiempo yo creo que no hubo fútbol ni hubo partido, fueron interrupciones todo el tiempo, el juego estaba parado cada poco, muchos líos en el campo y el Barça hizo el partido que le interesaba y lo sacó. La verdad es que este campo no lo conocía y está muy abierto por todos lados, con lo que me imagino que será una tónica habitual el tema del viento. Claro que influye porque pega mucho. Al principio del partido combinamos y llegamos. Quizás el error nuestro de segundo tiempo fue jugar a lo mismo que jugaba el Barça y lógicamente con el resultado en contra no nos favoreció para nada jugar así. Tenemos un problema gravísimo con el gol este año, es un tema preocupante, no tenemos gol. El máximo goleador del equipo me parece que lleva cuatro goles y tres son de penalti, con eso ya te lo digo todo. Tenemos los pies en el suelo, hay que ir poco a poco, hemos estado sufriendo problemas por lesiones y por unas historias y por otras desde la pretemporada, no hemos hecho las cosas como a mí me gustaría hacerlas, entonces estamos arrastrando todo eso. Parece ser que ahora se ve un poquitín la luz porque ahora estamos un poquitín mejor, el equipo necesitaba tiempo, es un equipo joven, totalmente nuevo y ese tiempo está llegando ahora porque estamos encajando poco, estamos ganando, estamos sabiendo sufrir y el equipo ahora está compitiendo bien. Entonces ahora sí se ven, aunque hay que tener los pies en el suelo porque sabemos que el objetivo este año es salvar la categoría y queda mucho para eso, pero estos puntos son nuestros ya, nadie nos los va a quitar y tenemos que seguir en esta línea. Las pretemporadas la verdad que puede sacar pocas conclusiones siempre, porque los equipos en pretemporada no es lo mismo que cuando tienen que competir y te juegas los tres puntos. Entonces, bueno, nosotros sí es verdad que vamos a más, que cada vez vamos un poquitín a más y bueno, vamos creciendo poco a poco y eso es lo más importante, esa es la línea buena que hay que intentar seguir y vamos a trabajar para ello, ya te digo, llevamos arrastrando muchas dificultades este año porque se nos han ido gente muy importante del equipo con respecto al año pasado y eso el equipo lógicamente lo nota, lógicamente en la carrera sí es verdad que hicimos un buen partido pero cuando teníamos que competir y empezó la liga empezamos muy mal y bueno, ahora estamos un poquitín mejor. Viti nos ha dado balón, nos ha dado posesión de balón y eso es muy importante, entonces nos ha dado seguridad en medio campo y lógicamente es un jugador que bueno, no es muy trabajador pero es un jugador técnicamente muy bueno y sobre todo para esta categoría y para nosotros. Entonces lógicamente él se nota, pero bueno, también se nota que los demás están mucho más en bloque, que la gente tiene más confianza, más seguridad y eso ahora pues los resultados también a veces, unas veces te perjudican y otras veces te ayudan y ahora nos están ayudando los bolsas.